y a que aquí no puedes saltar, es verdad hey, muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de Ataco on the Titan 2 Final Battle en el modo recuperación de territorios de territorios, compañeros, que lo decimos tan rápido que nos perdemos, sabes vale, primero voy a ver si tengo que hablar con alguien que en un principio no por cierto, he tardado tanto en subir el siguiente vídeo porque me he estado esperando a completarme la campaña principal, como veis la campaña, la historia principal la tengo al 100% luego lo del episodio de personaje lo tengo un 10%, que bueno, no lo he seguido subiendo, pero lo seguiré subiendo el reconocimiento no lo tengo nada hecho, y el modo recuperación de territorios, que es lo que hicimos el otro día en directo un 9% ¿qué pasa? pues que con eso tenemos la espada de llamas a más 23 el ataúd del mago a más 32, el motor del mago a más 32, y el caballo tenemos el palomino, luego aquí tenemos más objetos, que bueno, sinceramente no los he cambiado ni siquiera los he mirado porque no sé si tengo más por dónde cambiar tenemos un montón de ellos tenemos un montón de ellos vale, y lo que en armas de fuego sí que lo tengo muy en básico no le he tocado armas de fuego, no he jugado casi nada con armas de fuego habilidades, por cierto tengo hueco para más habilidades hueco para muchas habilidades vale, nunca digas muere 2 sobre los titanes volumen 1 para aumentar muy ligeramente el daño que se les inflige mira, pues esto sí que tiene buena pinta más 5 en destreza más 5 en destreza agilidad concentración salud liderazgo voy a ponerme bueno, a ver no siento que tenga algo más bueno, tengo lo de atraco y tendría 4 puntos más que se los pondré esto tiene cupa 5 vale, esto ocupa 3 así que le voy a ponerlo en destreza no da igual uno que otro bueno, se lo vamos a poner en agilidad uno de estos de más 5 de agilidad vale, y le vamos a quitar no le vamos a quitar nada así va, perfecto así vamos 104 bueno, le podemos quitar uno de estos de 2 y ponerle uno de 3 vale, para ocupar mejor los puntos ¿sabes? vale pues vamos al lío, tío ¿cómo íbamos ahora a pegarnos? era aquí, ¿no? creo que tenía que hablar con el esteriliforme igual me he quedado me atasco, me atasco creo que tenía que ir a por aquí, ¿no? a hablar con este hombre ¿estás a punto de comprensión? sí, queríamos una expedición así de este modo vale a ver, he avanzado en la historia tenemos más personajes que nos van a salir en el mapa, ¿vale? por eso lo he hecho así vale mira, tenemos a Annie Leonhardt uff pues a lo mejor nos interesaba bueno, tenemos este de aquí también que... no sé si nos interesaría pero es que tenemos a Annie Leonhardt vale yo creo que vamos a ir a recuperar a Annie ujo, me ha salido ahí ¿qué me ha salido ahí? ¿qué es eso? vale, ¿combatir con este punto estratégico? sí os recuerdo que este mundo no tiene spoiler, ¿vale? de la campaña de ningún tipo por eso es lo que estoy subiendo, ¿vale? porque como mucha gente no ha visto la temporada 3 pues estoy con ese con ese cuidado de que haya el mínimo spoiler posible simplemente que disfrutéis de un juego que la verdad estos juegos tienen una cosa que es que al principio se hacen un poco sosos ¿vale? y ahora espérate que soy ilícito pero después molan un montón, ¿vale? vamos vale, a cómo meten cómo meten estas espadas tengo ganas de probar el otro modo, ¿vale? que son las secundarias y las misiones de DLC que tengo algunas por porque venía el pack completo ¿cómo se nota lo de la concentración? o sea, que te acabas de comer la concentración lo que nos hace es que nos salen dos dianas pues va a ser más fácil el tema de de eso de acertar las dos dianas y meterles el crítico vale, nos vamos por aquí mira, esta me tiene para farnear los coagos que más he puesto que se han cogido con estas espadas reventamos, niño con estas espadas reventamos a tu casa y no son todavía de las que puedes utilizar mejoradas por por las alas de la libertad ¿vale? o sea, que todavía podemos tener espadas mucho mejores un equipamiento mucho mejor pierna primero y ahora a ese brazo uff, que mal ángulo he cogido vale, ahora sí para tu casa para tu casa, niño vale, mira me va a salir una misión necesitosa y ahora me va a salir la misión justo al lado de la principal o sea que bien bien, porque además no estamos fallando en ningún ataque para ciertas maneras con este equipo es muy difícil para mí espérate que se te viene por cierto lo he podido subir tanto porque uff, fallé ahora lo he podido subir tanto porque tienes recompensas diarias y si completas 15 días jugando vale bueno ya no solo jugando si nos reciben la recompensa pues te dan un equipo bastante buen nivel lo que pasa es que el equipo es un poco una mierda vale que he hecho pues lo has mejorado vale de todas maneras como estoy también cerca de otra chisme de mejora de otro chisme mejor vale como quiero reforzar estas la próxima vez que reciba la recompensa lo grabo y os lo enseño vale ya verás tú lo que me va a durar aquí el espectrico grande mira sin pierna ¿por qué no se le ha roto la pierna? madre mía si es que lo he hecho puré mi equipo tú lo he hecho puré mi equipo niño para tu casa por cierto las espadas y el equipo mola un montón pero mola un verdadero montón todavía no las puedo mejorar lo tengo mejorado lo máximo que puedo y es que es tan guapísimo y solo me das una A tío solo me das una maldita A solo me das una A pero ¿cómo puede ser? vale tampoco me das unos materiales así que diga yo adivina papaya pero bueno hemos desbloqueado a Annie Leonhardt ¿no? vale compañerismo entre el romero y el dien aumentado vale ahí tenemos más aumentos más aumentos aumentos sí muy bien y uff nos sube a la mitad Annie Leonhardt todavía no la hemos desbloqueado pero vamos a ir hacia atrás a ver que es esa misión que teníamos atrás con el es que me parece que era el titán colosal me parece no estoy seguro vale sí que me has dado 20 alas de la libertad ¿y esto qué es? bueno lo que pasa es que nos vamos a quedar sin turnos por ir a hacer esta misión así que lo más seguro es que me vaya a hacer luego la que tengo justo a la derecha no me llegan los turnos para volver al pueblo no sé si me llegan a los turnos para llegar al pueblo vamos a andar muy 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 justos vale tenemos aquí una nada más para el pequeñito vale sin brazo sin pierna que diga sin brazo esto lo que pasa es que tiene encima una distancia para atrapar los objetivos brutal así que mi caballonado me cargo a este bueno me da que tengo el palomino que es el que más corre ¿sabes? que si yo voy a tener uno malo ¿dónde hay que pegarle? ¿qué es? este no lo conozco yo no sé quién es ese ni qué me dará lleva un cofre en la espalda pero lleva un cofre extraño en la espalda a ver aquí a lo mejor lo que tenía que hacer era cambiar a mi personaje ¿sabes? porque voy muy chatao lo que pasa por destruir la parte del cuerpo vale tampoco me vas a dar una aquí algo que digas bueno subimos el peñerismo a lo mejor tenía que ponerme otro personaje ¿sabes? en vez del mío porque el mío ya va ultra chetado ¿sabes? es que ya estáis viendo que no me duran nada los titanes vale me quedan dos turnos ay esto ha desaparecido tío va qué pena vale soldados luchando localizados ¿dónde? aquí no sé si me llegará uno dos no tiene suficiente suministro de la expedición volviendo a base no me fastidio tío va qué mal tenemos que mejorar esas cositas tenemos que mejorar esas cosas porque necesitamos por eso más turnos ahora mismo con 11 turnos y mirad que lo mejoramos pero con 11 turnos se nos queda cortito hay un evento de diálogo en marcha prueba a hablar con tus compañeros vale muy bien a ver qué compañero quiere hablar ah vale están aquí iba a desplazarme pero podemos andar tendrános malo con 11 turnos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sale de guerra y aquí me parece donde podíamos... Esto era para reclutar, ¿no? Expandir base. Vale. Personal máximo, suministro de salida. Esto nos aumenta los turnos. Vale. Vamos a aumentar los turnos. Vale. 15 turnos. Y tenemos mil más para... Vamos a poner este. No sé si es muy bien esto para que no vale, pero oye, tenemos más. Posicionamiento del personal. Ah, vale. Era para esto. Es verdad. Sí, claro. Pero si no tengo gente, me da igual. Necesitamos reclutar más gente. Cambiar el emblema. Ah, tenía este puesto. Cierto, cierto. Cambiar de comandante. Ah, vale. Mira, aquí podríamos poner otro personaje, ¿vale? Así que ponedme vosotros en comentario qué personaje... Ah, vale. Pero es de los que tengamos desbloqueados aquí. Ah, pensé que era de todos. Vale, pues... Joder, moche. Pues vaya mierda. O sea, sinceramente, pensé que íbamos a tener muchos más. Pero oye, eh. Nada. Ni tan mal. Tenemos que ir desbloqueándolos poco a poco. ¿Y aquí qué me vas a dar? Ah, es verdad. Política. Vacaciones de regimiento. Buah, espérate. Poco a poco. Aquí están los soldados a descansar para mejorar la moral del regimiento. Aunque aumenta ligeramente el rendimiento de los soldados aliados. Vale, vamos a ponerle que estén de semana. Hombre, sufriré a dar vacaciones, compañeros. Os voy a dar vacaciones, que os la habéis ganado. Vale. A la plaza. Y vamos a siguiente mapa. A ver si nos sale otra vez Annie Leonhard y la podemos reclutar, ¿sabes? Esperemos que sí. O alguien para poder reclutar. Vale, vamos a expedición. Ahora tenemos ya 15 turnos. Ya por lo menos podremos movernos un poquito más, ¿sabes? Tenemos que recoger muchos recursos. Tenemos que recoger gente. ¡Oh, mira! Ymir. Uf, y aquí tenemos otra. Vale, vamos a por Ymir. Porque además es misión roja. Vamos a por Ymir. Mira, vale. Hemos encontrado materiales por el camino. Muy bien. Y ese no es experto, joder. Vale, vamos con estos. A por Ymir. Es que la verdad hay dos o tres que se parecen mucho. Que son parecidos entre el Bertolt y el... Y no me acuerdo cómo son los otros. Es Marco, me parece. O quién, pero que se parecen mucho. Aparte que hay un montón de secundarios. Que a muchos ni los conozco. Vale, la primera misión la tenemos aquí. Nada más salir. ¡Hala! Vale. Ahí te la llevas. Vale. Y ahí le lleno. Pa' casa. ¿Veisos? No es mi turno, compañero. No es mi turno. No es mi turno. Hay que luchar ahí por cada soldado, compañeros. Vale, tenemos la misión aquí delante. Me parece que es de construir. Vale, esto no tiene farmeo, así que... Bueno, si tiene uno en el brazo, creo. Tenemos prisa, compañeros. Tenemos prisa. Este tipo tiene aquí en el brazo. Vale, y luego en la pierna de aquí abajo. Ahí lo tenemos, de lleno. Y a la nuca. Pa' casa. No tiene farmeo, así que... Vale, como... A ver, no le hemos metido el crítico un poco... El crítico. Pero como sí que le hemos metido un buen pepino. Ojo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, espérate? Si te querías calentar ahí mucho, compañero. Vale. Creo que llegamos, sí. Llegamos a meterle crítico. Qué mala zona de pelea, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Veis lo que os digo? Como estamos iniciando este modo, ¿vale? Está siendo muy fácil. O sea, aparte que ya tengo el personaje, pues ya lo veis como va. Ya lo veis como va. Así que tenemos que cambiar de personaje y ponernos uno un poco inferior. Porque es que vamos muy chetaos. Muy chetaos. Y aún así solo me dan una... O sea... Eh. Eh. Me gustaría reclutar a Eren. Pero a Eren de primer año, ¿vale? Uy, este sí es bueno. Este sí es bueno. Este nos vale bien. Vale, por ahí me siguen subiendo los compañerismos. Muy perfecto. Muy correcto. Muy guay del Paraguay. Y a Ymir me sale a la mitad solo, tío. Pues tenemos a Ymir y a Ani a la mitad. Y ahora vamos a ver quién es el otro. Yo me parece que es Vertogol. Me parece. No estoy seguro. Vale, sí que me ha dado 20 alas de la libertad. Los acabo de gastar en una chorrada. Y este no sé quién es. Es que vamos a buscarlo. Buah, cómo se notan los turnos de más, ¿vale? Luego vamos a ir al de la derecha a recoger eso de ahí que no sé lo que es. Y es que este modo mola, ¿sabes? Es que es un poco de estrategia. Tenemos que darle ahí... Pensar qué zonas atacar. Lo que claro, tenemos que ir avanzando en el mapa. Pero a la vez tenemos que ir recolectando los recursos que nos salen por medio, ¿sabes? O sea, muy, muy guapo. O sea, este DLC... Me parece más correcto que saquen este DLC que saquen un ataque del titán 3. Tres. Vale, vamos a eliminar todos y cada uno de los titanes que nos salgan. A ver si nos van a dar el rango S. Vale, ahora... Vale, ahora... No hay uno menos. Aquí con este caballito. Era acá atrás. Y... Basta, te lo llevas. No quería ir ahí, pero bueno... Uy, lo que tenía que hacer también era... Era tamearlos, era... No, me querrá salir. Era... Enjaularlo, ¿sabes? Tú estás destruyendo la ciudad. Te estás... No destruyas ni las, compañeros. Ahí llevas... Vale, no sale otro tú por el camino. Madre mía. ¿Cuántos hay ahí? Vale, vamos a por la llamada de emergencia. ¡Corre! Se nota un montón lo del caballo, ¿eh? O sea, yo creo que es algo que tenéis que hacer... Si os compréis el juego, es el... Jugar un poco lo suficiente para desbloquear este caballo, ¿sabes? Porque es que merece la pena. Yo es que sinceramente... Lo de que tengas un caballo tan... ¿Sabes? No... No lo entiendo. Vale, pues le voy a hacer las dos zonas de farmeo. Y... Quiero desplazarlo. ¡Ojo! 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 Una sorprenda, le hago un bechazo. ¡Eh, eh, 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 ahí. Voy a intentar... Capturarlo, ¿vale? Buah, 30.000 que le acaba de caer ahí de vellón. Vale, y ahora para capturarlo era... Eh, aquí. A ver si podemos capturar un excéntrico grande. Ah, pues sí, mira. Eso puede. ¡Esta era la principal! Pensé que esta era la secundaria, tío. Pues me he saltado en la secundaria, creo. Me he saltado una secundaria, tío. Me he saltado una maldita secundaria. Me cago en todo. Vale, de aquí... Ah, que lo guay ha sido también el excéntrico grande. Ah, es Marco, ¿ves? Sabía yo que o era Marco o era Vertuo. Pero estaba con la duda de cuál de los dos era. Los confundo bastante, ¿sabes? Vale, vamos a... Uy, aquí hay una cosita, tío. No sé qué será. Tengo ocho turnos, así que a lo mejor en vez de coger eso, lo que podría es avanzar por esta zona. Vale, esta es de dos estrellas y esta es de tres. Vamos a la de tres estrellas. Michelin. No me llegará para hacer la siguiente... Bueno, intentaremos a ver si nos llegamos recursos para ir hasta la siguiente zona. Vale. Vale, dos señales verdes. Por aquí tenemos un titán a nuestro paso. Ya no lo tenemos. Tú también te vas a ir a lo yo. Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. No te lo vas a poner pesado. Ahí le buscamos el hueco y... Trasca, te lo llevas. Si te me metes por casa, es que soy una máquina de matar titanio. Vale. Ojo, ahí está. Trabajo en equipo, compañero. Tú, más para casa, tú. Hacemos el combo. Y a doble muerte. ¡Hola, tú! ¿Qué ha pasado? ¿Pero habéis visto cómo estaba la cima? Bueno, nos hemos cargado a otro por el camino, ¿eh? Dígate al interior del muro. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué locura es esta? ¿Por dónde, por dónde voy? ¿Por dónde paso? ¿Por aquí? No, aquí no es sitio. ¿Viste por qué le faltaba vida? Ah, vale. Por aquí. Vale, supa casa. Supa casa. Pero qué locura es esta, chaval. Vale. Pues porque llevo este equipo que es la caña de España, pero... Fijaros la... Bichos de aquí. No, me da fallo el ataque porque me llevo medio pixel de la mano en medio, tío. Vete a la mierda. No me va a dar la A, tío. Por culpa del pixel ese que he metido en medio. Eso también se me saldrán excéntricos. Vale, uno. Y ahora tenemos el otro por allí. Buah, como odio estos trastornados. Que te cuesta más acertar el ataque que otra cosa. Por cierto, probé las espaldas con las espaldas. Esas que dicen que congelan. Son una pedazo de mierda. O sea, no me gustan nada. Yo no las he hecho. Las subí al... Al treinta y pico, me parece. Y... Y... No sé cuántas mejoras. Y me parece un... No puede ser, en serio. El trastorno de estos con armadura de... Vale. Bah, se me han cargado antes de tiempo, tío. Iba a farmearlo. Hola. Ah, mira mi caballo. Hola, caballito. Me molaría poder ponerle nombre. Le hubiera puesto... Imperioso. Ah, pues sí que me han dado a la A. Vale. Bastantes materiales. No está mal. ¿A qué hora me aparece un personaje? Y me cago en todo porque no me va a dar tiempo a... Turnos para llegar. Vale. Hemos recuperado un punto estratégico. Perfecto. No me va a llegar para... Ir ahí. Pero aquí sí. Para ir si me llegaba. Porque solo necesitaba después un turno para desgrasar. Es que tampoco tengo prisa en acabarme este modo, ¿sabes? Mola. Y... Lo que sí que tengo ganas de probar es del otro modo. Lo chisme ese que se llama el otro modo. Ese tiene buena pinta. Porque no dejan de ser... Eh... Misiones secundarias. Pues que a lo mejor también... Eh... Hacemos algo en el otro modo. Vale. Fuera. Vale. Aquí menos. Por cierto. Ya que estoy aquí al lado. Lo que voy a aprovechar es... A... Crear una minería aquí. Aquí mismo vamos a hacer una minería. Aquí. Que esto nos va a dar materiales después. Bueno. Lo hemos hecho regularmente mal. Pero como... Como no hemos fallado el ataque... Bien, ¿sabes? Por cierto. Al pasarme la historia... Me han desbloqueado el modo infernal. ¿Vale? Es decir... Eh... La campaña. Pero mucho más complicada. Me apetece jugarla. Lo que pasa es que no sé jugarla... Eh... Grabando. ¿Vale? Eh... Lo que pasa es que si la grabo... Pasa que sin cinemáticas... Porque ya lo he visto y... Sinceramente... Pues se va a empezar a ver más cinemáticas. Me ha gustado. Y es uno de esos que dices tú... Vamos a dejarlo así... Antes que la estropeemos. ¿Vale? También he visto que hay un nuevo PvP. Así que... Ojo... Mierda, jajaja. Voy a todas las partes donde no tiene... Rajo esto, ¿no? Ahí sí que tiene. Pues ya que me he metido en un camiso de once varas... Lo tameamos. Y ahora ya se nos quedaría el principal. Ahí, a la pierna. No me ha dado tiempo a ver si mi brazo tenía. No, mi brazo no tiene. Así que... Compañero, a dormir. A dormir. Vale, ninguno de los dos brazos tiene. No, solo tiene la pierna. Ya, usamos el ataque combinado. Para que quede más guapo, ¿sabes? Ahí en plan... ¡Zasca! Vale, ahora me tendrán que dar bastantes más objetos. Entre que hemos puesto la base de minería y... Que la zona nos daba objetos de por sí... Vale, mira. Materiales transportados, 1600. Cristales de titán no está mal. Cristales de titán no está mal. Pero tampoco me han dado nada... Ultra tochos. Claro, es que necesito lanzar bastante más para que me den objetos que a mí me segan para algo, ¿sabes? Vale, ahí subimos la amistad con casi todos. Vale, ahora vamos a la base. Ya ves, nos hemos quedado sin suministros, pero hemos devuelto 1650, 4 victorias en batalla y un 15% de territorios recuperados. No está mal. No está mal por una expedición. Ahora, ¿qué pasa? Que buscaré también la manera para seguir ganando turnos, ¿vale? A lo mejor a ver si en la siguiente nos ponen 20 turnos y ves, lo justo para hacer otro combate más de expandirnos en la zona. Vale, lo que quiero ver es primero... Si puedo mejorar el equipo. Mejorar. No, ¿ves? Me falta... ¿Qué me falta? A cero de grado ese. Flipas, ¿sabes? Uy, mira, esto sí que lo podemos mejorar. Y esto no. Pues vamos a mejorar esto a ataúd del caos. Vale, mejora completada. Perfecto. ¡Hola, el ataúd oscuro! ¡Qué chulo! ¿Qué me hace falta? Cristal de titán poco común. Eh, suerte. Y esto... Ah, cristal de titán poco común y cable rígido. Mira, pues cable rígido me han estado dando un montón. Vale, nueva construcción. Tenemos algo nuevo, de verdad. Vale, esto es lo que... Uy, ¿esto? Uy, cómo mola, ¿no? Filo del mago. Vale, las mías son de estas, ¿vale? De espada de calor, la he ido evolucionando y es lo que yo tengo ahora. Estas, ya os digo, las probé y me parece una mierda, pero con todas las letras, además. ¿Sabes que no? Es que no me quede ninguna... No, no, no. Es que es una castaña, pero castaña, castaña, pilonga. Pero estas, de momento, me van muy, muy bien. Vale, estas son las que tengo ya ahora mismo. Lo que pasa es que me está mejorado. Esto es una castaña. Y por aquí, nada nuevo. ¿Y esto? Ojo tú, que parece que tenemos una castaña en la espalda. Vale, perfecto. Vamos a irnos hacia... La zona esta de aquí. A ver si podemos mejorar un poquito nuestras tropas. Expandir base. 1700, no tengo para más turnos. No tengo para más turnos. Tendré que hacer un turno más. Tendré que esperar. Vamos a hacernos otra victoria. Bueno, a ver, otra victoria. Romero, te has calentado. Que lo mismo estampas, pero bueno. Vale, vamos a la plaza. Y vamos a otra zona. Vamos a hacer un par de expediciones solo para conseguir los 300 puntos que nos quedan. Y ahora mismo mi interés es subir al máximo de turnos posible. Ojo que tenemos ahí a Historia y a Marco. Y a Ymir, tío. No, macho. Vale, Ymir primero. Luego irá por Marco. Y no sé si me dará para ir a Historia. Bueno, 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 vaya turno tú que nos ha salido. No se ha salido de todo ahora. Por cierto, si me sale otra vez el de la maleta esa, el de la mochila, lo podré tamear, lo podré capturar. Interesante. Vale, al turrón, compañeros. ¿En serio la misión es matarte a este pingaete? Bueno, el microfono es muy complicado, eh. Ah, que hay otro. No, hay otro. Bueno, es que hazte cuenta, tío. Es que desde la Conchinchina lo mandamos a tomar por saco. Me dio la vida. Me dio la vida. Me dio la vida. Me vives la vida, compañera, me vives la vida Ya a este lo vamos a intentar tamear Ah, no, que se lo cargan por el camino Muy bien, majos Muy bien, majos, que simpáticos sois Vale, sé que podría crear por ahí cositas Pero es que tenemos muchas cosas que hacen en este turno ¿Por qué se dan cosas amarillas estos ahora? ¿Por dónde es? Ah, por ahí Vale, para casa Y vamos a por la misión final Vale, hay que parmear los brazos Así que ya tenemos uno Tenemos el otro Uy, se la han cargado Vale, pues en teoría Ya hemos desbloqueado a Ymir Vale, ya vamos a desbloquear a Marco Uf, rango ese Chaval Mira, justo 400 de materiales Mira, de que esto nos vale para la cronoespada esa Pero la verdad es que ya os digo que es una castaña Pero gorda No me gustó nada Chaval, mucho mejor estas espadas El conjunto que llevo ya ahora mismo va muy, muy bien Mira, tenemos a Ymir Y vamos a ver si podemos pillar a Marco también Invitar Uy, me da regimiento Por cierto, tiene la destreza a tope Esta tiene que meter unas castañas también Curiosas, ¿sabes? Vale Y ahora por Marco, tío Diez turnos No me va a dar para todos O sea, espero que me llegue para este Y para ir a por el titán ese Titán mochilero Titán pocholo Como tiene este punto estratégico, sí Claro, estaría bien llevarme la historia Es que no me acuerdo cómo es el otro nombre de historia Vale, Ymir, te acabamos de contratar y ya estás ahí Madre mía, muy mal, Ymir Muy mal, Ymir Muy mal, Ymir Muy mal, Ymir Y Y Ahora, Ymir Ya está Vamos, caballo Ahí Perfecto ¿Por qué sale el amarillo ese? ¿Será que los quemó o algo? Bueno, te estoy viendo nada más que apuntar Que ya me sale Que te puedo dar en Para ir Para casa Otra señal verde Pero estas señales verdes son Secundarias, ¿vale? O sea, yo podría ir directamente al punto rojo Cargarme al tío y ya está A ver, personajes que me gustaría que me tocaran O que me vinieran Era Era Levi Porque ahora Levi es rango S más Eh, mi casa es rango S Por ejemplo Es que me pierdo ese camino Y quiero El mayor rango posible Vale Vale, arco del excéntrico Compañeros Que lo tenemos por aquí Vamos, me imagino que será un excéntrico No me salgo un especial ya Especial Tenemos aquí El excéntrico grande Le vamos a pegar aquí Y luego directamente a las piernas No, tío Es que ¿Por qué le dan a la cabeza, macho? Pero compañeros Que os despido a todos Vais a la cabeza Tenemos para farmearle la pierna Muy mal Muy mal Vale Vale, ya tenemos a Marco Que Marco nos va a subir amistad con Jin O sea que No está mal El combo Y Mir no sé con quién me subí amistad La verdad Vale Marco para adentro Y a ver si me dan los turnos Para hacer la misión Del Del mochilero Y lo podemos capturar Vale Si me da Si me da Para hacerla Esta misión Mi objetivo principal A veces es capturarle Es complicado Mira estos de que llevan a cuatro patas O sea me hace complicado Pero es que no se hagan No se hagan No se hagan Si me da O sea me hace Si me da A lo mejor lo que tenía que hacer también Era para que No me fuera tan fácil El tema de Avanzar un poco Y cuando empiecen las zonas complicadas Enseñar las zonas más complicadas En vez de esto que ahora mismo Pues claro Voy con un equipo superior Claro, son las dos opciones O me pongo Ahí miro que la acabo de desbloquear O me pongo Bueno, ahí miro el que me vaya desbloqueando O me pongo a rushearlo todo Y No os lo carguéis Ojo No os lo carguéis Está a punto de morirse Se lo van a cargar Y se lo cargan, tío Ay, señores No quería que se lo cargaran Quería tamearlo Vale, puntuación S No me llega a subir a 60 Por un poquito Bueno, 1400 puntos para la base ¿Sabes? Cristal del vigor Cristal del vigor Un mojón también gordo Muy gordo Muy gordete el mojón Ya puedo usar a Marco en otro modo Ah, que antes no podía Antes no podía usar a Marco Qué horror Vale, cinco turnos Cinco turnos Aquí no nos llega Nos llegará Para ir a por historia No sé si nos llegará A ir a por historia Sí Sí nos llega Sí nos llega Vale, pillamos materiales Y nos llega para ir a por historia Ola, más materiales tú Nos llega Nos llega Madre mía Bueno, nos ha salido Muy rentable Esta expedición Claro que la desbloquearemos Al 50% Me imagino Y ya tendríamos a historia Y a Annie Al 50% Pero bueno Más que eso lo ha quedado a Marco Y a Emil Está guay ¿Por qué me salen Tán poca vida? Es que lo que no entiendo A lo mejor es eso Que Bueno, a ver No me preocupa mucho Porque lo puedo hacer A toda la velocidad ¿Sabes? O sea Puedo empezar a rusear esto Y rusear eso Hacerlo en plan rápido Pasando de todo ¿Sabes? Y ahora está más complicado A ver Que el juego está hecho Para disfrutar En esos juegos Que te ofrezcan Mil millones de cosas Ultracomplicadas Estaban bien ¿El juego está bien hecho? Sí ¿El juego merece la pena? ¿Y él merece la pena? Sí ¿Si te lo pillas A lo de nuevo? Sí Porque por ejemplo Lo que han puesto Es que empieza Absolutamente toda la historia De la temporada 1 Hasta el día de hoy ¿Vale? Que lo que han hecho Es bien Es separarlo Por ejemplo Si tú solo lo estás viendo En español Que te has quedado En la temporada 2 Lo puedes jugar Perfectamente Porque la temporada 3 Está en otro modo De juego ¿Vale? Aparte O sea No te llevas ningún spoiler Este cuchillo Corta la carne Como si se fuera Mantequilla Este es como En el anuncio De los chinos De la teletienda De antaño Es que mira ¿Desde dónde Lo podemos fijar? ¿Sabes? Hala Vamos a pastar Eliminación atroz ¿Qué es eso? Ojo Ojo Este es Más foto ya ¿Qué es eso? Todavía no podría capturar Vale Me faltaría Cortarle Las piernas Cero Vale 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 Es incompleta Recepto Madre mía Tú Este sí que era más duro ¿Eh? Por cierto Vais a ver Por qué Voy a ponerme El personaje De ¿Cómo vais a ver ahora? Porque si estás fijando Cada uno tiene un Un icono Y el de imir Es distinto Ah Pues no me ha dado tiempo Tirarlo Tío Mal Pero bueno Lo veréis En el próximo vídeo Porque ahora vamos a recoger Las recompensas Vale Rango S Subimos a nivel 60 Vale 1800 puntos De transporte Está muy bien Porque así damos 4000 puntos Vale Aquí nos sube El compañerismo Como de todos Pues yo pensé Que me podía poner Al personaje Que me diera la gana Fíjate No sabía que solo Podías desbloquearte Vale Puntos estratégicos No tengo puntos Para más Miembros invitados Ymir y Marco Perfecto Compañeros Ahora puedes utilizar Más emblemas Uh A ver que emblemas Nos han dado Gente No tenemos para quien hablar Sala de guerra A ver que emblemas Nos han dado Cambiar a emblema Uy Que guapo Niño Como mola A ver Como queda Ojito Como mola Tú Ojito Como mola Bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que de verdad Os haya gustado Está impresionante El juego Lo vuelvo a decir Espero que os haya gustado Y me sacáis una sonrisa Suscribiros No estáis suscritos Compartid este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente Agur Perur